Rusia paga su intervención en Siria. Al menos nueve soldados de este país, junto a otros 26 del régimen, murieron en combates con yihadistas el pasado miércoles, según informó el domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en la provincia de Deir al-Zur, al este del país. Según la misma fuente, las fuerzas armadas se vieron atacadas en una zona desértica de la última región controlada por los radicales y en donde también están intentando derrotarlos la coalición internacional y las fuerzas democráticas sirias con gran presencia kurda. El apoyo presencial de Moscú al régimen de Bashar al-Assad comenzó en septiembre de 2015 y oficialmente y hasta el momento han perdido la vida 92 de sus hombres. Hay además informaciones que sostienen la presencia de mercenarios rusos sobre el terreno.